Bienvenido a una emisión más de Profesionales Latinos en Acción, una emisión que trae para usted CI Canadá. Ya se suscribió a nuestro canal, por favor, gracias por vernos, pero no se olvide suscribirse también para que reciba las notificaciones de todos nuestros programas, como este programa especial que tenemos hoy en Profesionales Latinos en Acción, un latino que sin duda ha dado mucho, mucho de qué hablar. A partir de su gran osadía, que algunos la califican así, hace ya casi tres años, cuando se atrevió a subir a la Torre de Trump en Vancouver con una bandera mexicana. Justo a mitad de la campaña política del ahora presidente de los Estados Unidos, Diego Saúl Reina, un chico mexicano nacido en Chiapas, va y se sube con una bandera mexicana y con eso da mucha respuesta. Y la historia ha seguido durante tres años, por eso hoy lo traemos aquí para usted, hoy en este intento de CI Canadá de acercarnos a todas estas personas interesadas por el quehacer, por el caminar del latino en Canadá. Y para esta entrevista especial está con nosotros nuestro director general de CI Canadá, Jesús Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros, Jesús. Bienvenidos los dos. Muchas gracias, Gaby. Y pues entramos entonces ahorita con una estrella de las redes sociales, Diego Raúl Reina. Es verdad, Diego, eres una persona popular, es una persona querida por las redes sociales y bueno, es gracias a tus iniciativas, a tu coraje, a tu determinación, porque hace ya casi tres años en la cual tú te manifestaste con la bandera de México allá en la Torre Trump en Vancouver. Cuéntame, ¿cómo te surgió esa idea? ¿Cómo fue ese momento que dijiste, yo lo voy a hacer? Diego, cuéntanos. Pues no fue mi idea, fue la idea de las demás personas que conozco que ahí trabajaban, que me decían, si no estuviese en un permiso de trabajo o si no estuviese a punto de recibir mi residencia, yo me aventaría e hiciera algo para aclararle a este señor que él nos necesita a nosotros. ¿Y qué hiciste tú? Pues porque tú fuiste el que agarró la bandera y dijiste, yo me voy a subir. ¿Qué pensabas en ese momento? Pues uno nunca hace una protesta pacífica o simbólica sabiendo qué es lo que va a salir de ella. Es como tirar dardos en la oscuridad. Yo dije, voy a ir a ver qué pasa. Lo único que pensaba es que no es justo que una persona que heredó billones nos esté juzgando a nosotros que somos una raza que tiene 500 años de lucha. Y que tú decías, hay que manifestar y decirle a este señor que su visión del mundo es demasiado reducida y que, bueno, no tiene por qué juzgarlo ni criticarnos. Bien, pues entonces, gracias por la invitación que tenemos en este canal de YouTube, Diego. También soy mexicano y también, de mi parte, yo me indigno sobre todo de las situaciones legales que nos suceden aquí en Canadá y varios de nuestros paisanos mexicanos que nos escuchan que han sufrido, pues ya sabes lo que es, discriminación, cuestiones de no acceso, o sea, cuestiones del trabajo, cuestiones de las familias divididas, todos esos abusos que hay de parte de los americanos, Diego. En este caso, pues bueno, desde mi punto de vista había que también ayudarlos. Dime, ¿cuál es tu público, Diego? ¿En qué los ayudas tú? ¿Cómo sientes que tú también estás colaborando en esta lucha de dignidad, esta lucha de integración para que las personas se sientan a gusto, se sientan viables, confortables en otro país? Pues estamos en la época digital. El tiempo en la historia en el que cualquier persona puede ser una figura pública. Y es lo que me ayuda mucho a mí porque yo no considero que tenga ningún talento. No sé bailar, no sé cantar, no tengo ni estudios, no toco ningún instrumento, pero las redes sociales me dan esa oportunidad de alcanzar un público que hace 10 años hubiese sido imposible. Entonces, yo veo la gran necesidad de inmigración de la vía legal. Entonces, trato de contribuir mi granito de arena. Vemos que están los asesores de inmigración, los abogados de inmigración, y siempre se me hizo una profesión muy noble y muy, muy necesitada. Recuerdo ir con amigos de otros países, chicas de Rusia, de Ucrania, a tratar de extender sus visas de turista o sus permisos de trabajo. Y siempre acudían a un abogado de su mismo país, dentro de su misma comunidad, aunque no fuera de su mismo país, pero que hablar el mismo idioma. Y con mucha ética y con mucha humanidad, les ofrecían el servicio que necesitaba y les decía, esta es tu mejor opción, este es mi consejo profesional. Y les funcionaba, les cambiaba la vida, porque les daba una vía legal, un consejo que te da una vía legal al país. Y me di cuenta de lo primordial que es que alguien que hable tu idioma te ofrezca servicio legal, pero yo no soy un asesor de inmigración, no tengo los estudios para hacerlo, pero lo básico, lo básico, que es evitar el fraude. Dije, aquí puedo ayudar a esta noble causa. Los señores abogados de inmigración no tienen tanto tiempo, están muy ocupados, y les podemos echar la mano en lo poquito que se pueda. Claro que sí, yo creo que la labor que has hecho ha sido una labor importante en la cuestión de tratar de difundir y esa necesidad de poder decir, pues es que algunas cosas son tan simples, tan básicas, y por qué hay tanto temor para poder hacerlas. ¿Tú qué opinarías de las personas que dicen, Diego, de tu experiencia y de lo que has visto, mire, yo soy mexicano o soy latino, estoy en Estados Unidos o estoy en mi país, me voy a ir para Canadá o me voy para Estados Unidos ilegal y allá veré qué hago sin información ni nada, que se avientan así como el borras, los mexicanos que nos escuchan entienden ese término. ¿Qué opinarías sobre esas personas que se encuentran a veces atorados y que, bueno, no saben qué hacer o hay frustraciones? ¿Qué recomendaciones tú les das o qué podrías decirnos, Diego? Pues aquí es donde mi opinión se divide en dos. Número uno, yo siempre he recomendado que la vía legal es la mejor forma de hacer las cosas. Pero número dos, se me hace a mí muy difícil no darle empatía a estas personas y yo entiendo las circunstancias en las que están y el hecho de la iniciativa de investigar es algo aprendido y hay personas que desafortunadamente no aprendieron esta costumbre de hacer las cosas correctamente. Entonces, sin culparlos a ellos, sin criminalizarlos, sino darles el beneficio de eres un ser humano y mereces comprensión. Veamos lo que sucedió con el señor Trump. Una persona que subió al poder específicamente basado en la promesa de deshacerse de las personas que entraron al país irregularmente y la popularidad que obtuvo. Mi palabra final es de que les exhorto a hacer las cosas legalmente siempre, pero a los que optaron por no hacerlas, les ofrezco mi compasión como ser humano y mi comprensión. Bien, muy bien. Y en ese sentido, pues estamos en el mismo canal, Diego, porque es una cuestión que yo también les he manifestado. Muchos de los paisanos que están en Estados Unidos, como tú le dices, por alguna razón personal, no los vamos a juzgar, no les vamos a decir por qué usted no te hizo un trámite. Quizás cuestión de tiempo, cuestiones de seguridad en su país, cuestiones de perfil de candidato, cuestiones de conocimiento de base, no te van a permitir, por cuestiones educativas, decir, bueno, yo no puedo, no conozco, no sé qué hacer. Ahora, la realidad es que yo tengo que sobrevivir. La realidad es que yo tengo que dar de comer a mi familia. La realidad es que yo quiero cambiar la situación de mi familia yéndome a otro lugar. Me tengo que adaptar a donde estoy. Entonces, para las personas que tuvieron que emigrar a Estados Unidos, les hemos dicho claramente, si usted tuvo una situación de peligro, una situación de estrés, una situación de que el Estado mexicano no lo puede proteger, en Canadá usted tiene la posibilidad, y Diego, tú lo has visto con muchas personas que vienen a pedir protección en Canadá. Obvio que la cuestión de protección en Canadá no es el remedio milagroso, ¿verdad? No es la receta ganadora. Por eso es importante que, de mi lado, yo también los exhorto, sí, usted tiene una opción más acá, usted tiene la opción que puede pedir protección en Canadá, pero tiene algo más. En Canadá existe algo que no existe en Estados Unidos, es una consideración humanitaria, una humanitarian compassion ground. Es decir, que en Canadá usted puede, sí se integró, pagó impuestos, tiene un trabajo, hizo una empresa, a pesar de contra viento y marea, usted salió adelante con la familia. O sea, mismo en Canadá, tú sabes, Diego, que uno puede salir de la irregularidad, de la ilegalidad acá, y decirle, señor, yo aquí estoy. Entonces, esa parte, como Diego lo manifiesta, yo estoy de acuerdo con él, pues si una situación se vivió así, ahora trate de informarse, pero antes de llegar a Canadá, pregunte cómo, porque tú sabes, Diego, que el gobierno a la vez tiene una doble cara. Por un lado dice, sí, sí, aquí te protegemos, te ayudamos, como lo dijo el ministro Trudeau en enero del año pasado, pero después le jalaron las orejas, y sí, sí lo puedes decir, pero mejor diles que lo hagan de manera tranquila y que no se vengan todos. Y enviaron a nuestro diputado Pablo a decir a la comunidad salvadoreña, no, no, en el Canadá, mejor ustedes hagan aplicaciones legales. Obvio, pero volvemos al mismo punto, volvemos al círculo vicioso. Si yo no tengo el perfil, si no sé, pues entonces en sí el gobierno no va a darle una recomendación. Él solamente va a evitar que a lo mejor se sobrecargue el sistema, pero en sí, legalmente, un servidor, consultor certificado en inmigración desde hace más de 23 años, yo trabajo constantemente con las personas y que les digo, es tu derecho, ejerce tu derecho, infórmate correctamente y vas a cambiar la vida de tu familia, porque hay personas que han vivido durante años de manera ilegal en Estados Unidos o que están en los países de América Latina y quieren entrar acá, pues infórmate para que puedas ver los pros y contras. Olvídate ya esa mentalidad que hay de que pues ya me voy vieja y ahí te mando a llamar vieja a ver si ya estoy aquí en Canadá. No, es de cuestión de ver la posibilidad de que venga, de que yo pueda venirme, de que me informe antes y no es cuestión de que ya atravesé y ya me vine. Diego, me ha pasado muchas personas que piensan como todavía en Estados Unidos ya atravesé y ya voy a trabajar, punto final. No, llegan a Canadá, ya atravesé y punto final. No, porque tarde o temprano la realidad te va a atrapar. Mientras no tengas un documento legal, mientras no tengas un permiso de trabajo, no tengas algo válido, pues la verdad es que vas a estar ataurado todavía y no vas a poder ser libre ni feliz ni nada. Y precisamente es lo que tenemos que buscar, la igualdad. Y este país, Diego, no sé cómo lo veas tú, Canadá, como un país igualitario, como un país de oportunidades. Cuéntanos tu experiencia, Diego, como trabajador. Tú trabajas en la construcción. Cuéntame tu visión que ahora estás viviendo. A mí Canadá se me hace una sociedad muy excelente. Mi primer idioma, mi apariencia, mi grupo étnico nunca han jugado un papel en mi progreso laboral. Recuerdo haber estado en Vancouver cuando hubo una pequeña recesión en el 2008 y empezaron a despedir personas del sitio de la construcción y empezaron a mantener, a dejar solo a los más productivos. Y recuerdo que había personas que me veían dos metros, rubios, ojos azules, y a ellos los despidieron. Y a mí no. En mi experiencia en Canadá, mi posición al racismo ha sido casi nula. Nunca nadie me ha hecho sentirme mal. Por quién soy, por de dónde vengo. En mi opinión, al menos en la industria de la construcción, existe oportunidad y cualitaria para todos. Aunque seas residente permanente, o que naciste en ciudadano, no naciste en Canadá, inglés no es tu primer idioma, tienes una oportunidad de competir justa contra el que aquí nació. En mi opinión y en mi experiencia. Diego, y comparto lo mismo, yo estoy aquí en la costa este de Canadá, tú has estado en la costa oeste, en Vancouver, ahorita estás en Calgary, si no me equivoco. Y en este momento yo estoy aquí. Y también es la misma impresión. Lo único que se tiene que hacer es tener su dignidad fuerte, enfrentarse a cualquier persona, porque aquí tú vales lo mismo. No hay con la discriminación, que eres latino y que ya estoy viviendo mal. Aquí te puedes defender y explicar. Pero, ¿cómo te vas a defender si no dominas bien el idioma? La primera clave para poder lograr el éxito en todos lados es el idioma. Aprende el idioma, concéntrate en perfeccionarte, sea tu inglés o tu francés, y yo creería que no tendrás ningún problema. Bueno, y mismo legalmente, aunque no tengas ni inglés ni francés, vas a valer lo mismo, ¿verdad? Solamente que son tus habilidades para el trabajo, tus habilidades para integrarte, lo que va a ayudar. Pero también una cosa importante, Diego, y tú lo has vivido, aquí es un país más reglamentado, más cuadrado. No hay mucha cuestión que hay margen para poder hacer cosas como en Estados Unidos, porque aquí el sistema de salud es gratuito, no como en Estados Unidos. El sistema de desempleo también te ayuda a tener un apoyo financiero. Hay redes que te van a apoyar a ti y eso implica tener un estatuto. Y eso, ¿cómo nos dirías? ¿Qué problemas detectas tú cuando una persona ya entró y quiere buscar trabajo y que lo importante es trabajar? ¿Tú qué recomendaciones darías a las personas que nos encuentran escuchando el día de hoy que dicen, yo quiero estar allá, quiero trabajar, quiero aprender, quiero estar integrado? Diego, te escuchamos. Pues simplemente no se fijen de aquí a un mes o seis meses, fíjense de aquí a cinco años. Existen los conocidos trabajos de supervivencia, mientras haces válida tu educación y nada es vergonzoso, todos empezamos desde abajo, tenemos que tomar en cuenta que vamos a progresar, eso es una escalera. Y lo que siempre digo en mi canal, el 90% de los canadienses te van a recibir con los brazos abiertos, siempre y cuando vengas legalmente y aprendas el idioma. Aunque tengas un acento, tener un acento es algo muy bonito. Imagínense a una chica con un acento francés o portugués, es algo muy bonito. Pero si la gente no te entiende, eso ya no es un acento, ya es una barrera de la comunicación. Entonces, mientras aprendas el idioma y vengas aquí legalmente, adelante, todo es posible. Efectivamente. Y la cuestión legal, gracias a la sinergia que existe con Diego y nuestra empresa, tratamos también en YouTube de dar consejos, de dar información, de decirles cómo puedes entrar legal, de decirles cuáles son tus derechos, mismo si en Inmigración Canadá no te van a dar un consejo, puedes llamarnos, estamos de tu lado, nosotros estamos reglamentados por el gobierno de inmigración para poder dar un consejo de manera privada. Además, tienes la opción de si haces un programa, estamos reglamentados también por el gobierno de Quebec para poderlo hacer y poder darte una opción adicional. Varios de los chinos que tú conociste, Diego, que están allá, hicieron el programa de Quebec. ¿Por qué lo hicieron el programa de Quebec? Precisamente porque es una vía que puede facilitar. No estamos diciendo que algunos no van a vivir o tengan que quedarse a vivir aquí en Quebec. No, mi trabajo es ayudarles a que puedan tener algunas opciones legales, pero en el fondo la inmigración, Diego, se está llegando al punto de que hay que tener la capacidad financiera y lingüística, porque casi todos los programas ahorita son que te vengas aquí como estudiante, después trabajador. Por eso es que las personas que sufren en su país y que están indignados por la situación de la inseguridad y que han tenido problemas, es una opción que es válida, es legal, solamente que la comisión de refugio a veces es muy cuadrada, es muy estricta y no todos los va a recibir y aunque tengan sus pruebas que es verdad lo que les pasa es que no es de verdad o mentira, es cuestión de credibilidad y la credibilidad de las preguntas que ellos lo hagan y a veces se contradicen y esas contradicciones costaron caras para la familia. Entonces hay que saber bien cómo aplicar los programas, sea de una cuestión de programa de trabajador calificado, sea un programa de estudiante internacional, sea un programa de oferta de empleo, sea un programa de protección en Canadá, sea un programa de consideración humanitaria, sea un programa que también se le llama de sponsor, que también trabaja cuando usted tiene una pareja acá y también la cuestión de que a lo mejor en algún momento ofrece realizar a lo mejor un proyecto de inversión o realizar un proyecto de una empresa. Entonces hay programas, obvio que hay requisitos, obvio que ese es un excelente país como Diego lo dice, pero hay que tener las reglas aquí claras y por eso es un trabajo que también nosotros hacemos y con la motivación que Diego presenta pues es algo que realmente yo creo que hacemos un bien a la comunidad lo más transparente que se pueda y planteándole la realidad porque cuéntame Diego de la realidad que las personas te preguntan y te dicen la cuestión de lo que más te preguntan a ti Diego. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que las personas te preguntan en tu canal? Pues la mitad de todos los mensajes es ¿qué ocupo para ir a Canadá? Para ir a Canadá. Oye, me interesa ir a trabajar a Canadá, ¿cómo le hago? Y eso nos muestra el poco conocimiento que hay sobre las fundaciones básicas de un país. Entonces, trato de decirles mira, aquí no es como en Estados Unidos que hay 60 millones de hispanos que hablan español, 11 millones de personas irregularmente. Aquí es un país con una población, una décima parte de la población de Estados Unidos. El gobierno no sabe exactamente quiénes están aquí y qué se supone que deben estar haciendo, qué estado legal tiene. La base de la migración a Canadá es seguir las reglas. Y nosotros como hispanos esto es algo muy nuevo porque si tú ves nuestra cultura es de que si se nos pon chapayanta, ponle un parchecito, si se te descompone esto, ponle un clavito, que este documento me salió mal, ponle un borroncito y aquí es una cultura que es todo por regla por regla y hay ese choque cultural un poco. La nueva generación de hispanos y mexicanos ya son un poco más apegados a la internet y a buscar información y conforme esta generación crezca y tengan a sus hijos posiblemente va a llegar un momento en el que la sociedad latina va a tener esa iniciativa de investigarse y de asegurarse de que conozcan todos los aspectos de un país y sus reglas antes de decidir quiero mudarme a ese país. Aquila, correctamente sería el proceso tengo interés en el país leo sus reglas visito su sitio oficial de migración de internet y ahí decido si este país es para mí y ya pregunto pero ellos están al revés primero pregunto primero decido y ya después leo las reglas y es ahí donde los estafadores entran. Te acabas de tocar un punto muy importante Diego porque la necesidad de las personas es tan grande de llegar y trabajar en Canadá que acaba de pasar en Ontario no sé si supiste que hubo unos mexicanos que estuvieron secuestrados en Ontario y estas 34 personas que estuvieron ahí fue porque eran decían hay un sitio que me ofrecen trabajo soy mexicano llego allá hago la limpieza no hay problema lo voy a hacer pero les engañaron legalmente les tomaron su dinero y no solo para venirse sino el dinero de su trabajo del día a día llegué a entender que les pagaban hasta 50 dólares el mes por trabajar ¿por qué? porque los como que los raptaron les quitaban su pasaporte no los dejaban hablar lo que acabas de decir tú no tenían la más mínima información como no tenían la información precisamente fueron víctimas de este tipo de de personas perdón no fueron 43 personas las que fueron detenidas aquí y bueno esto hace que sean víctimas de las personas que estafadores que hay por eso es que efectivamente Diego tiene una buena sugerencia infórmese en las fuentes vaya al sitio del gobierno obvio que ahí el gobierno hay tantos programas que a lo mejor no va a ser tan fácil de decir bueno ¿y qué hago yo ahora? ¿no? en este caso como dice Diego busque ahora quien le pueda a usted orientar ya profundice y haga una estrategia es que la estrategia será realmente venirme como estudiante es que la estrategia será venirme como turista y después de eso ¿qué voy a hacer? ya con los medios de comunicación ahora usted no necesita estar aquí en persona para que alguien explique ya existe el internet existen las cosas de videoconferencia usted puede tener una asesoría de manera general obvio que usted tiene que confiar en quién confiar solamente en personas que son como dice abogados o consultores certificados por parte del gobierno de ahí en fuera cualquier otra persona que le quiera ayudar que una institución educativa que yo te voy a decir bueno usted vende educación más no visas bueno yo soy agente de turismo yo te puedo decir no pues usted es agente de viajes más no de visas entonces hay que diferenciar entre la necesidad de un visitar o estudiar con la necesidad de un permiso de trabajo de residencia ahí ya entonces como un servidor hacemos la valoración legal en donde la ley al día de hoy le permite esto o esto o lo otro quizás en un mes o tres meses o seis meses cambió la ley en cada provincia cambian las leyes también es que va a funcionar el programa no lo sabemos y hay una perspectiva que tenemos es de darle una opinión legal y sobre eso se hace un contrato si alguien quiere un servicio y esa responsabilidad hay una cuestión ética muy bien definida por parte de los organismos reglamentarios de parte de Canadá y si alguien falla pues a esa persona le quitan su permiso porque no puede esa persona hacer tipos de engañar a falsas expectativas por eso es que debe tener mucho cuidado con quien usted se dirige y pero lo que Diego está diciendo número uno efectivamente informe si usted no puede venir ya a estas alturas de esta época con esa tecnología que usted le ha puesto que tiene un teléfono inteligente con alta velocidad y con mucha memoria para hacer todas las preguntas todas las verificaciones necesarias porque en el fondo es la responsabilidad de cada uno de poder estar informado y saber que es el mejor plan para poder seguir adelante bueno y entonces cuéntanos como youtuber que te haces esa labor de informar como cuál es la proyección que tienes qué es lo que hacia dónde te diriges cómo es que tú aún te animas a seguir trabajando dando ese tipo de comunicación a tu público pues mira la herramienta más grande de un youtube es tu viralidad tu popularidad por ejemplo antier de una página de fraudes de fraude de trabajo en Canadá y está la típica oferta de fraudes solicitamos enfermeras ingenieros electricistas para trabajar en Canadá salario de 70 dólares la hora interesados mandar inbox y vi que esa página en 24 horas esa publicación fue compartida 17 mil veces yo me puse a pensar bueno quien tiene el poder de hacer la publicación que sea compartida 17 mil veces en 24 horas si vemos a los youtubers más grandes solamente ellos y después como mencionabas los 43 mexicanos cualquiera de esas 17 mil personas que compartió esa publicación que no tiene el más mínimo conocimiento que para ser enfermera en Canadá necesitas una certificación en Canadá lo mismo para ser electricista el salario está completamente irrealista ellos no te pueden dar la visa tiene que ser la embajada tantos aspectos básicos que ignoran por completo cualquiera de esas 17 mil personas pudo haber sido uno de esos 43 mexicanos si las personas que esclavizaron a estas 43 personas llega a apoderarse de una de esas 17 mil o de todas ellas pueden hacer lo mismo a todas ellas están tan vulnerables entonces como youtuber tú tienes que hacer un contenido que les entretenga es como un anzuelo y ya que muerden ese anzuelo ya les informas nadie se mete a youtube buscando ser advertido de un fraude o buscando información sobre un grado todos se meten a youtube buscando un chiste una risa algo divertido entonces tengo que me veo obligado a crear ese contenido que la gente busca que es el chiste y ya una vez que muerden el anzuelo aquí está la advertencia bien perfecto veo que tú tienes ya una amplia experiencia en esta situación de tu indignación Diego de las personas de la manera que tú quieres hacerlo y que lo haces muy bien te felicito realmente porque el hecho de conversar contigo una persona notoria en las redes sociales pues es es un honor para mí conversarte en cuanto a compartir nuestras experiencias y también lo importante es que les das puntos de referencia como para decir hey está bien el espejito que le están dando verdad pero el espejito no es realmente la realidad porque en sí hay una serie de reglas de procesos de requisitos porque por eso Canadá es un excelente país porque está organizado y si está organizado usted tiene también la protección de esa organización en otros términos si usted conoce las reglas del juego va a poder jugar si usted no conoce las reglas del juego pues le van a meter un gol y entonces va a perder el partido así de simple entonces por eso que entre mayor información tenga usted mayor conocimiento le permitirá a usted realizar ese sueño porque el Canadá es un país reglamentado y el éxito de este país solamente es eso yo he visto varios canadienses yo creo que también yo no creo que los los canadienses sean más inteligentes que los mexicanos para nada ni creo que los canadienses sean más trabajadores que los mexicanos tampoco mucho menos de eso y es que es que los canadienses conocen más cosas del mundo a veces no son personas tan cerradas que ni siquiera un mexicano puede conocer más del mundo conclusión no es una cuestión digamos de raza sino es de conocimiento y si usted tiene el conocimiento usted puede estar abajo en la mediana o arriba de los canadienses porque el derecho aquí se lo va a permitir no va a ser por su lengua por su imagen por su red no no es por defenderme por mis conceptos y porque me apego a la ley y si la ley me apego es la gran ventaja de este país que desgraciadamente en otros países de América Latina las leyes no son muy muy equitables para todo el mundo y segundo como Estados Unidos pues no hay una manera que las personas puedan salir de ese torbellino y en Canadá si lo podrían hacer pero nuevamente como Diego lo dice hay que informarse hay que tener claridad en todo esto y pues bueno pues Diego te quiero decir que también hacemos un gran esfuerzo aquí en CICanadá en hacer un canal donde trabajamos fuerte con un equipo para poner todos los detalles técnicos legales lo más claro hacemos un programa abierto para responderle de manera generosa en las preguntas pero ya si alguien quiere una consulta especializada una estrategia estamos para servirles de manera privada y profesional así es que Diego pues no sé que mensaje le quieres dar a nuestros youtubers que ve nuestro canal de CICanadá solamente reiterar lo que acabas de decir si quieres prosperar en Canadá solamente tienes que integrarte a esa organización que ellos tienen y vas a prosperar como cualquier canadiense esa es la diferencia no es inteligencia no es no es genética es organización investigarte y hacer las cosas correctamente es parte de esa organización muy bien Diego pues bueno gusto en haberte saludado esperemos más adelante poder conversar contigo e intercambiar algún tipo de experiencia con alguno de los comentarios y poder hacer algo algo juntos y realmente para poder ayudar a la población latina la población mexicana que está con la intención con el dolor de poder querer progresar de querer cambiar y bueno más que de otra manera de tener una información legal y vamos a tratar de hacer lo más práctico lo más simple porque la ley mismo si usted entra es un laberinto de información esa página de inmigración y nosotros nuestro trabajo es de simplificarla y confrontarlo con la realidad legal si se puede se puede si no se puede que le vamos a hacer vamos a hacer hasta lo máximo para que usted pueda tener todos sus criterios legales y bueno es la información que usted nos dé es confidencial totalmente no se preocupe si usted tiene una situación irregular en un país la ley nos permite a que nosotros podamos ayudar darle un consejo legal y que todo esto no va a salir de nosotros y si podemos acompañarlo y ayudarle con mucho gusto lo haremos o lo referiremos también con otro tipo de especialistas de acuerdo a su situación particular si tiene un problema criminal si tiene un problema grave de enfermedad que son cosas que son inadmisiones de manera técnica si usted tiene alguna algún deseo de poder venir a estudiar o venir a trabajar escuche y conozca los reglamentos que hay que no son como Diego lo acaba de decir como uy sí claro la realidad es esa verdad Diego la realidad es que se necesitan muchos trabajadores al día de hoy la realidad es que pagan bien es la realidad cuando tú ya estás integrado y tienes tus licencias y tus credenciales y eres canadiense bueno pero otra cosa es que si tú quieres entrar a este programa lo vas a lograr un día pero tienes que pasar por todo un proceso una serie de selección que no es tan poco así como así como a veces algunas empresas te lo hacen presentar y que vas a ser víctima es muy probable víctima de un fraude si es que no dan la cara si es que no hay un contrato si es que no hay una persona reglamentada que sepas que lo verifiques tú es tu trabajo a ti de verificar quién te está hablando qué te está diciendo y es tu responsabilidad de no dejarte engañar tan fácil no porque te hablen bonito ni porque te digan vas a poder confiar ya a estas alturas eso es fácil verificar todo en internet y pues bueno Diego un abrazo paisano ¿de qué parte de México eres? de Chiapas de Chiapas bueno pues aquí te habla un paisano de la ciudad de Puebla ¿sí? entonces mi familia mi abuela era de la región de Hidalgo ¿sí? también de 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 origen náhuatl mi abuela hablaba 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 el náhuatl claro ya mi padre no lo habló yo tampoco lo hablo pero bueno somos somos de sangre mexicana y tenemos nosotros aquí la oportunidad de compartir nuestras experiencias que un día soñamos en estar en Canadá y bien estamos en Canadá trabajamos en Canadá y todo se va a poder hacer posible porque hemos seguido un proceso de alguna manera se ha logrado que estemos acá entonces usted de alguna manera se logrará que va a poder estar aquí en Canadá solamente que le pedimos fuertemente que al día de hoy hay que seguir más las reglas en algún momento ha sido más accesible en algún momento va a ser más difícil pero bueno hay que bailar al ritmo que se nos ponga el gobierno y para eso pues hay que no desilusionarse y buscar otras opciones o alternativas para que usted logre tarde o temprano sus sueños aquí en Canadá muchas gracias Diego estamos en contacto a la próxima igualmente igualmente solo para resumir todo lo que acabas de decir si se les va a olvidar todo lo que escucharon como tú acabas de mencionar el sitio de internet es un laberinto entonces es incoherente que ese laberinto pueda ser resumido a una publicación en Whatsapp que diga informes que depositame el otro es incoherente exactamente muy bien pues muchas gracias que la pases muy bien y nos estamos viendo en nuestra próxima emisión conjunta hasta luego Diego un abrazo nos estamos viendo igualmente que le pareció sin duda una gran entrevista mucho contenido que buena oportunidad de ver a estos dos youtubers intercambiar opiniones sobre un tema que les importa a los dos la inmigración el manejarse en seguridad él no estar en supuestos Diego recibe miles de preguntas como ustedes lo escucharon Jesús recibe miles de preguntas qué bueno tener estas dos opiniones para usted gracias por haber estado con nosotros por favor no se pierda otro Profesionales Latinos en Acción de CI Canadá por lo pronto es todo hasta la próxima ¡Gracias!